La primera vez que vemos a Michael Corleone, tiene puesto su uniforme militar, acaba de regresar de la guerra, obviamente la segunda guerra mundial, y está con su novia estadounidense de nombre Kay, quien no es italiana, es un forastero en su propia familia, un héroe de guerra, inteligente, honesto y fiel a Kay. Incluso se rehúsa a tomarse la foto familiar, a menos que Kay salga también en la foto. Esto nos dice que Michael, aunque es de ascendencia italiana, se identifica más con los ideales y valores estadounidenses que con los de su propia familia italiana, incluso diciéndole a Kay que él no es como ellos, luego de haberle contado una historia sobre cómo su padre amenazó al líder de una banda musical para ayudar a Johnny Fontaine, su ahijado, a progresar en el mundo del espectáculo. Su padre lo había mantenido al margen de los negocios familiares, siempre con la ilusión de que pudiese convertirse en un senador y hacer que la familia sea vista como legítima. Entonces, Ralph y Joe, en su opinión, ¿cómo diablos pasó Michael de considerarse un outsider o forastero en su propia familia? A decirle Alfredo, que no tome partido con nadie en contra de la familia. Empecemos contigo, Ralph. Bueno, simplemente ahí es como va el dicho, ¿no? Blood is thicker than water. Y el tema de la sangre llama más. Y bueno, fue como víctima de las circunstancias, víctima de la crianza y un tiempo perfecto. Entonces, pasa de ser un ciudadano modelo, dentro de lo que se puede decir, a tener que tomar el lugar de su padre. Entonces, y creo que ese tema que lo lleva a tomar el lugar de su padre sin pisar otras categorías, hace que su perspectiva respecto la vida cambie completamente, ¿no? Y son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Y ahí es donde siento yo que la película es muchísimo más, te puedes relacionar mucho más con la película que con el código de honor de Vito Corleone. Es que cualquier persona en una situación extrema puede terminar transformando toda su visión de la vida. Sí. Caso Michael. Caso Michael. Ok. ¿Yo? Ok. Aquí voy con mi teoría de Michael. Y quiero ver si algún momento les pasó por la cabeza o si están de acuerdo o en desacuerdo. Ok. Tú tienes una y otra es una también. Vamos a escuchar la tuya. Ok. Para mí, mi teoría es que Michael siempre estuvo interesado en el negocio de la familia. Ok. Pero él estaba viviendo la vida que su papá quería que tuviera, no la que él quería tener. Siendo obviamente el más inteligente de la familia, el papá vio esto y al final Michael quedó en su, como dicen en la película, en su Ivy League, o sea, su universidad, digamos, de las de más alto nivel en Estados Unidos. Pero pienso que en el fondo siempre quiso ser parte del negocio. O sea, al verse prácticamente obligado a estudiar, tener que, o sea, tener una carrera como político, que era lo que quería su papá, que decidió sacar la carta de la rebeldía. Se metió al ejército. ¿No? Un lugar donde primero iba a aprender liderazgo y también iba a poder matar sin ser jugado. Entonces, o sea, siempre pienso que Michael, las cosas que hace es por rebeldía y al final, o sea, nos damos cuenta de todo. O sea, el tipo era el que estaba preparado para asumir el rol una vez su papá no estaba. Y se dio la situación y él la aprovechó. ¿Qué opinas de esa teoría, Ralf? ¿Estás de acuerdo con eso? Suena interesante. No, no, no creo que Michael haya sido un psicópata por naturaleza, pero suena, suena bien interesante. O sea, creo que el tema de, de, es que puedo matar sin que me juzguen. Creo que, que allí es como el más forzado, pero el resto, mira, no, no suena mal. Creo que sería un tema de tendrían que pasar muchas cosas para que ese plan salga bien. Pero, interesante. ¿Cuál es tu teoría, Fred? Bueno, antes de dar mi teoría, lo voy a, lo voy a contestar a yo, porque está interesante la teoría y realmente no, nunca lo había visto de esa perspectiva, pero no te la compro. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que, o pienso, siento que Michael, cuando estaba, digamos, con Kay era como, al inicio por lo menos, sí, no al final, obviamente, estaba como en su forma más pura, sí, sí, me voy a entender, era como, como, el más, más sincero, más honesto, no, no podía ser. De hecho, esa escena inicial, en la boda de, de, de Connie con Carlos, que a mí esa escena es tremenda. O sea, la actuación de Pacino, o sea, la, la sutileza de su actuación es fascinante. De hecho, creo que nunca, en, en, en los demás papeles que, que, que le vi al Pacino, nunca le había visto una escena como esa, ¿cierto? Cuando él habla de su familia, cuando él habla, ¿cierto? De, 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 de lo que mencioné yo, digamos, pues, de que su, su padre fue con Luca Bracci a hablar, digamos, con el líder de, de la banda musical, y le dijo, y le dijo, o sea, aquí está, digamos, entonces este contrato, tiene que firmarlo, o tu firma, o tus sesos van a estar en este contrato. O sea, cuando él cuenta eso, la, la manera, la actuación de Pacino, es, es más, él, él ni siquiera está haciendo contacto visual con ella. O sea, se notamos que le molesta, se nota que está avergonzado de su familia, y es por eso que no te lo compro yo. Siempre me ha parecido, siempre me ha parecido esa como su fachada también. O sea, esa parte, a mí me parece la fachada de Michael engañándose a sí mismo. Bueno, no, no te la compro, pero es precisamente es por eso, ¿sí? Además, pues, que obviamente, o sea, pienso, y ahí viene mi teoría, entonces, se la voy a contar, para, digamos, entonces, si ustedes me la compran de por qué, o sea, cómo pasó él, digamos, del punto A al punto B. Aquí va. El, el arco de Michael Corleone como protagonista es uno de los más interesantes y analizados en la historia del cine. ¿Cuál es el detonante del cambio? Hay que partir por ahí. El intento de asesinato contra su padre, lo cual lo obliga a tomar medidas para defender a su familia de un ataque directo. La escena en la que Michael va al hospital a visitar a su padre es clave. Ahí no solo se da cuenta de que pueden manejar las cosas bajo presión, cuando se encarga de salvar a Vito con la ayuda de Enzo, el panadero. Hay una escena, vamos, esa parte con la que él tiene el encendedor, digamos, entonces, eso lo dice todo. Porque Enzo, digamos, o sea, después que se fueron, digamos, los matones estaban tan nerviosos que no podían ni siquiera encender el cigarrillo. Y Michael estaba totalmente bajo control. Michael parecía neurocirujano. Sí, sí, un tema así. Michael agarra. Entonces, ahí creo que es donde Michael, digamos, entonces, pues se da cuenta que él tenía total control. Ahí sí entra un poco lo que dijo Joe de que el tiempo que él estuvo en el ejército, él tuvo ese liderazgo. Obviamente, era un héroe de guerra. Significa que actuó bajo presión, que sabía, vamos, actuar bajo presión. Y ahí yo creo que es donde él se da cuenta que su familia lo necesitaba, ¿sí? Pero también algo sucede en esa escena y es que él también descubre la corrupción de la policía en la figura del capitán McCloskey. No solo porque McCloskey lo golpea, ¿no? Y le deja la cara vuelta a leña, la verdad. Y porque McCloskey está dispuesto a ayudar a sus rivales eliminando a su padre. Sino también porque McCloskey representa la corrupción en el sistema de ideales y valores en el que él tanto ha creído, que es el sistema estadounidense. Incluso lo suficiente como para haberle dado la espalda a su propia familia. Así tanto creyó él en ese sistema. Entonces, esto lo lleva a cometer el doble asesinato de Virgil Solazzo, ¿cierto? Y del capitán McCloskey. Obligándolo a alejarse aún más de sus raíces estadounidenses. ¿Y dónde se va a ocultar? Dígame dónde. ¿A dónde se fue a ocultar? A Italia. A Italia, a Sicilia. El lugar, digamos, más italiano supuestamente de todos. Entonces, en ese lugar él se conecta más con sus raíces italianas y termina despojándose de su inclinación hacia la mentalidad estadounidense. Es en Sicilia donde su metamorfosis se completa y el Michael que regresa buscando a Kay ya no es la misma persona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se da la metamorfosis, digamos, y específicamente en esa escena, porque todavía, digamos, hasta incluso antes de esa escena aparece, digamos, entonces la escena, digamos, donde él está en el patio sentado y luego entonces entra que Clemenza está cocinando las albóndigas y eso, y Michael entra como un niño, parece un niño. Y Clemenza le dice, llega Michael, ¿sí? Porque algún día, quien nunca sabe, te va a tocar cocinar para 20 hombres. Entonces, o sea, no hay ningún tipo de malicia en ese Michael. ¿Cuándo cambia él en ese evento? ¿Qué opinan? Sí, bueno, va, digamos, en línea con lo que yo había mencionado, el tema de que una situación extrema te cambia la visión completamente, te cambia la perspectiva, en este caso incluso, de qué es bueno y qué es malo. Y sobre todo que la película deja claro, claro, clarito, que Michael es el favorito de Vito, ¿ok? Eso estamos claritos, ¿no? Ah, sí. Michael es el favorito de Vito y por consecuencia, tú al ser el favorito de tu papá, tienes más apego, o sea, tienes mucho más apego con tu papá probablemente que todos tus hermanos, o sea, como sentimiento. Ahora, ahí digamos es donde uno se pone a pensar porque antes de lo que aconteció no tuvimos como ninguna escena entre los dos, lo suficientemente, digamos, como extensa, o siquiera una buena escena, ¿sí? Como para haber visto cómo era la interacción entre los dos, o si Michael mostraba algún tipo de desdén hacia su padre lo que hacía, ¿sí? Porque la manera como él se expresaba de su familia y las cosas que hacía, mostraban cierto tipo de desdén y como comenté antes, él no se enorgullecía de lo que su familia hacía. Entonces, obviamente, ¿quién es el líder de la cabeza de la familia? Su padre, que fue, digamos, entonces, porque el que inició esa vida de gángsters. Entonces, obviamente, hubiera sido muy interesante haber visto cómo era la interacción con su padre antes del intento de asesinato. Pero yo pienso que ese fue el detonante porque ahí es donde él se dio cuenta de que, oye, ¿saben qué? Me necesitan, de verdad me necesitan y tengo que estar ahí para mi familia. Es que ese es mi punto, porque yo no pienso que él se integra desde por su papá, de hecho, pienso todo lo contrario, pienso que lo quería mucho, pero todas las actuaciones de Michael fueron como en contra del objetivo de su papá, sobre la vida de él. O sea, por eso es que es mi teoría, pues, porque prácticamente todas las acciones... No concuerdo contigo yo. O sea, ¿sabes por qué? Porque papá, quiera que él fuera senador o gobernador, Michael se, digamos, se enlistó en el ejército, vivió una vida, digamos, o sea, pues, no, pulcra, impecable, estaba siguiendo totalmente el camino que su padre quería pasar a él. Es más, el papá se sintió orgulloso de él. A eso, a eso, yo y tengo que concordar con Fredo, de hecho, los grandes políticos de Estados Unidos casi siempre habían tenido un antecedente militar. No, 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 no quería pisar otra película, pero la voy a tener que pisar. ¿Tú te acuerdas qué pasó cuando le dijo Michael eso a la familia? ¿No se pusieron contentos? No, no, que... No, ¿verdad? Claro que no, pero... Ah, entonces... Sí, sí, pero específicamente sobre el tema del ejército, pero él nunca se involucró en los negocios de la familia, que era lo que su padre quería. O sea, actuar en contra de lo que su padre quería, hubiera sido involucrase en los negocios de la familia, porque sí, Don Vito Corleone dejó algo muy claro, él dijo, incluso en una de mis escenas favoritas de esta película, que más adelante la vamos a ver, él le dijo, yo no quería esto para ti, yo nunca quise esto para ti, le dice Vito a Michael. Entonces, ¿cómo vas a decir? O sea, pues que él estaba actuando... Porque tú no sabes qué es lo que quería Michael para él mismo. No, pero... Eso es lo que te estoy diciendo. Michael estaba viviendo su vida basado en lo que quería su papá que él fuera, no en lo que Michael quería. No, no, la verdad es que no hay ningún indicio de eso. Y mira, y toda esa rebeldía, metes al ejército, conseguís una novia estadounidense y no italiana, todo eso es rebeldía, y es por algo. Ok, pero aquí viene el punto, ¿ok? Y estamos pisando categorías aquí a lo loco, pero bueno. Bueno, el tema es que cuando Michael regresa de Italia, ¿cierto? De Sicilia, lo primero que hace es buscar a Kay. ¿Por qué? Porque ya él tenía, digamos, como muy claro el camino en que quería ir, ¿cierto? Hasta incluso Joe, o sea, pues si... O sea, Kay le servía, digamos, desde dos perspectivas. Si él quería ser senador, una novia como Kay y una esposa como Kay hubiera sido ideal, porque era estadounidense, ¿cierto? Y es más, Kay ni siquiera era la esposa ideal para ser mafioso. ¿Sí me va a entender? Porque él iba a cuestionar todo qué es lo que termina haciendo en la siguiente parte, ¿sí? Entonces, o sea, no encaja yo. O sea, yo entiendo lo que tú estás tratando, o quieres decir, pero no encaja, digamos, con las acciones del personaje. ¿Sí? Que es lo que te estoy diciendo, o sea, pues no, que en mi teoría, digamos, creo que es más soleno, lo digo porque sea mía, obviamente, ¿sí? Porque el personaje, digamos, entonces tiene un arco, o sea, pues y cambia, pero es un tema, digamos, de que justo en la escena previa lo estamos viendo, digamos, con el tema de las albóndigas, ¿cierto? Y después entonces cambia, o sea, que se nota, digamos, entonces claramente cuál fue el detonante, se nota al ego, o sea, él cambió. No es que él siempre fue así, ¿no? Me parece a mí que es bastante claro. Bueno, los reps, digamos, entonces nos escribirán en la sección de comentarios con quién están de acuerdo, qué teoría, digamos, les parece una mejor, o lo más importante, si tienen teorías propias de qué propició este cambio de Michael, por favor, nos lo escriben ahí. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.